les voy a decir la verdad había armado un set bastante rústico para grabar este vídeo pero no me salió muy bien así que opté por improvisar este vídeo es para celebrar los 100 vídeos en el canal de youtube y estoy muy contento porque jamás en verdad jamás 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 pensé que iba a tener 100 vídeos en el canal ha sido mucho esfuerzo ha sido mucha dedicación y mucho tiempo llevo haciendo esto desde el 2015 cuatro años y la verdad ha sido un viaje bastante pesado y difícil pero muy gratificante edificante como me dijo un señor de teúl zacatecas entonces les agradezco mucho muchísimo por seguirme en estos cuatro años además de que ya somos cuatro mil suscriptores y la verdad estoy demasiado contento por eso le he dedicado muchísimo tiempo a todos estos vídeos a todos y cada uno de los vídeos les dedico mucho tiempo no como a este que es totalmente improvisado y que quizás no vean nadie pero lo quiero hacer así porque es un vídeo totalmente diferente a los demás por otro lado quiero hacer un vídeo de preguntas a los mochileros es me hacen muchas preguntas frecuentemente y quiero que ustedes me digan las preguntas que tienen lo pongan acá abajo en los comentarios y yo se los voy a responder y haré un vídeo con esas preguntas de acuerdo así que este es el vídeo número 100 el vídeo más rápido del mundo pero espero les agrade lo suficiente o les desagrade lo suficiente como decía rodrigo gonzález me encuentro en puerto vallarta gracias edgar por el espacio y por todo así que nos vemos yo soy mochilero mx hasta la próxima